¿Saben qué? Está acá Cuchuflito, es Juan Díaz. Venga, Cuchuflito. O Juan, no sé cómo llamarlo, no lo voy a tutear. ¿Cómo te vas? Hola, ¿cómo estás? Bien. Juan Díaz fue Cuchuflito en un programa histórico que pasó por Canal 13, me contaba recién, Telecómicos. Sí, Telecómicos. Fue un éxito enorme acá, muchos años estuvimos y llegamos a tener picos de 35 puntos, o sea, mucho, eso lo reímos. Sí, sí. Íbamos todos los viernes, una hora. Bueno, hicimos muchos éxitos. Bueno, más que nada lo hizo Calabró, que era la figura, la cabeza. ¿Esto es de edad de él? Sí, sí. ¿60? Sí, sí, 60... Un poco después. Está igual. Un poco después. Quiero decir que está igual que en aquella época. Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se ve que te soy simpático. ¿Eh? No, 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 en serio, en serio, está igual. ¿Qué sintió cuando se empezó a escuchar la palabra Cuchuflito, Cuchuflito? Eh, mira, vos sabés que Cuchuflito viene de cuchufleta, chanza, tomadura de pelo. Fue una deformación de esa palabra que hizo Aldo Camarota. Sí. Pues yo hacía un locutor que le salía mal el aviso. Ajá. Pues yo soy libertista, además, o autor de mis personajes y eso. Entonces, parodiaba un poco a la televisión de los comienzos, cuando todos los programas, todos los avisos iban en vivo. Entonces, el locutor hablaba de un producto y le salía mal. Tenía que, por ejemplo, una silla que terminaba... De una parola mía, casi. No, ¿por qué? No, porque yo... No. No te subestimes. No, no, gracias, Cuchuflito. Y fallaba el producto y entonces era Cuchuflito. Le puso Camarota y entonces la gente empezó a decirme Cuchuflito, como algo que salía mal, como que algo que fallaba, que era trucho. Cuando escuchó a Cristina hablar de Cuchuflito, y Cuchuflito dijo el presidente, Cuchuflito dijimos todos... Me hizo gracia, porque yo me tomo la vida en broma, me río mucho, porque es tan denso todo, que si no le pones humor... Yo justamente estoy en el cable, haciendo en Sónica, www.sonica.com.ar, un programa científico que en los últimos 15 minutos hago humor, que escribo yo. Un programa que conduce un parapsicólogo, Roberto Rotella. Y hago prehumor, no hago chistes ni imitaciones. Por ejemplo, digo, los políticos, mucha gente, antes de acostarse... Actúe, Cuchuflito. ¿Cómo? Actúe, Cuchuflito, por favor. Sí, no, no, te hago dos cositas nada más. Muchos políticos, muchas personas, antes de acostarse, se ponen un antifaz. Los políticos se los ponen a levantarse. Ah, está muy bien. Todo político es honrado hasta que se le conoce el testaferro, por ejemplo. Está bueno. Sí. Atención, Cristina, que había otro personaje de Camarota que se llamaba Pendorcho. Hasta ahora Pendorcho no lo teníamos en el vocabulario de la economía argentina. Otra etapa de Telecómicos cuando se fue de acá, de Canal 13, a otro canal. Eso ya es otra cosa. Pendorcho, Pendorcho. Tampoco tengo nada que ver con Pindonga, ¿viste? No. ¿Compra segundas marcas? Mira, compro, sí, más o menos eso. Lo que yo pienso es que los productos por ahí más caros son los que tienen más publicidad. No es que uno sea superior al otro, pero me parece que está la diferencia en eso. Vos compras algo muy bueno, otro es muy bueno, no tiene publicidad y entonces, bueno, ahí está la diferencia. Sí, compro de todo. Esta primicia, cuchuflito, compra cuchuflitos. Sí, no Pindongas. No Pindongas. Pindongas no. No, compra cuchuflitos. Es de la competencia. Sí. Para despedirnos, le agradecemos que haya venido. No, por favor. Juan Díaz, ¿le sale alguna de aquellas caras que ponía...? ¿Le puedo tirar de la oreja? Sí, cómo no. ¿Le puedo tirar de la oreja? Es todo por ahora. Muy grande. Juan Díaz, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Espero que esta entrevista no haya... ¿Le puedo tirar de vuelta a la oreja? ¿Eh? ¿Le puedo tirar de vuelta? Sí, cómo no. Se envició. Se envició, se convirtió en un vicio. Sí, se ha entrado en la onda. No quiere decir que yo sea oreja.